Un espadachín concentrado corta el bambú de un solo golpe. Disculpe mi ignorancia. Dejé todo donde estaba. La bandera también. Gracias, pero podías usarlo para reparar tu carro. Me ocuparé de que le den un buen uso al poste. Tú debes ser Goro. Todos debemos ser alguien. Y usted debe ser... El señor Sakai. Ah, los samuráis están todos muertos. Yo estoy bastante vivo, pero mi paciencia se muere. El señor Shimura dice que le pague su da. ¿Está vivo? ¿Qué quiere? Llevar un mensa en isla. Ah. Saldará su deuda contigo y enviará el mensaje. Él será desagradable, pero pocos conocen el mar como Goro. ¿Crees que se puede confiar en ellos? Precisamente. Kotaro y Jiro son leales y osados. Le van a pedir al Shogun refuerzos. Es la nueva meta. Lucha hasta la torre, Jin. Naves en camino. Resiste, Goro. Lo lograste, Goro. Tráenos la ayuda de Shogun. Tres gole de Shogun. Tres gole de Shogun. También se puede confiar en el surmalle. No te quiero confiar en el surmalle. ¡Tres gole de Shogun! Tres gole de Shogun. ¡Tres gole de Shogun! Tres gole de Shogun. Tres gole de Shogun. Más bots. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Son cobardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hombres detalles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Fueron sus armas las que mataron a mi familia. Lo encontraremos. Y hablará. Tenemos que alejarnos de aquí. Sígueme. Sígueme. Pero no se engañó. Y trató de culpar a mi esposo porque no le pagaba bien. ¿Tenía razón? ¡Claro que no! Ahora vigila el camino y ponte cómodo. Podemos estar nuevo. Masako es en el sendero. Son idénticos a él. Idénticos a Omura hace 20 años. Deben ser sus hijos. ¿Los dos serán culpables? Iré por el cañón. Tengo que hablar con algunas personas. ¿Querrás decir? Alardear. ¿Cómo dices? No importa. Nos vemos en un movie. Se están dividiendo. Sigámoslos. A ver qué averiguamos. Yo por la izquierda. Tú por la derecha. El gusto. Quédate en lo alto para que no te vean. Subtitulado por Jalisco Un rata desagradecida Demasiado importante para ayudarme con el trabajo sucio Pero cuando sea rico Querrá ayudarme a gastar el dinero Oí algo por ahí ¡Te veo! Un rata desagradecida Demasiado importante para ayudarme con el trabajo sucio Pero cuando sea rico Querrá ayudarme a gastar el dinero Ay, se me mojaron los pies Estos caminos son horribles Padre, jenguea nuestra familia El viejo Adachi está muerto Y su clan también Tupé dice que fue un acto avergonzante Pero no recuerda lo que nos hicieron los Adachi En la mañana Tendré suficiente dinero para compensar Más de mil veces lo que te quitaran Padre está orgulloso ¿Y cómo no? Ya Tupé no sabe lo que dice Nunca se me secarán los pies Lo primero que haré con mi dinero Será mejorar los caminos Tengo echo Sipo ¡Chief! ¡Un sal! ¡Kascón! ¡Gracias! ¿Qué espera? ¡Esto es un Mugi! Tengo que buscar a Masako. ¡Gracias! ¡Gin, por aquí! El que se ha lucrado. Habló de venganza contra el clan Adachi. ¿Y qué estamos esperando? Está en camino a reunirse con el que lo contrató. El hombre que mandó a matar a mi familia. Acerquémonos a escuchar qué dicen. Por aquí. No puedo. Estás asustada. No está bien. Lo que le hizo Adachi a nuestro padre no está bien. Nuestra familia quedó en la calle. Él empezó a beber. Él le robó a Adachi. Y padre siempre fue un alcohólico. Si logramos esto, puedes usar el dinero para escapar lejos con tu familia y dejar atrás a los mongoles. Terminemos con esto. Se están yendo. Sigámoslos. Agáchate o nos verán. No estoy así sieste small. No está. No está ni eso. No está ni está ni su origen para chape registry. No está ni suertee. No! No, no! Debería de estriparlo ahora mismo. Aún no. Dijiste que venía solo. Seguramente los trajo para alardear. Al fin le alcado, es un señor. Estos necios caerán en una trampa. Esperemos, a ver qué pasa. Hay algo raro. Déjame hablar a... Espero que no hayan esperado mucho. ¿Quién de ustedes es Omura? Ese soy yo. ¿Tienes la paga? Sí. No, Omura, señor. ¿Cuándo hay unợiación? ¡Gracias! 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 ¡Debería! ¡Es dasfenamos! ¡Es du効 scenes! ¡Cuándo hay! Infeliz, está muerto Lo oí hablar de una carta Quizás todavía la tenga Me fijaré Revisaré a los bandidos A ver si tienen algo Esta nota tiene el mismo emblema Del clan que había En la lista de la posada Fue una trampa Quien haya matado a tu familia Trajo a Omura para silenciarlo El cobarde está cubriendo su rastro A juzgar por esta nota Está desesperado por dinero No debe liderar un clan rico O quizás no tenga clan ¿Crees que a mi familia no la mató un samurai? Tal vez quiera convertirse en uno Empezar su propio clan Y está saqueando los cadáveres del clan Adachi Para financiarlo Una ambición así la tienen pocos Esto me sirve Menos sospechosos Antes ve a descansar Esta cacería te está matando Hasta encontrar al responde No descansaré Uno de los asesinos de mi familia sigue Veámonos ahí cuando puedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norio está aquí Pero no veo a otros monjes Cuidado de los hermos Buscaré a Kochi y a los demás hombres Los traeré a salvo Prometo que los invasores no van a detener nuestro trabajo Kai Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? ¿Necesita que repare su arco? Nada supera un tiro perfecto No puedo hacer nada para mejorar su arco Puntería y alcance impecables Nos volveremos a ver Señor Sakai Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? ¿Mi señor? No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Puedo mejorar sus espadas, mi señor? Lo que necesite es su espada. No puedo hacer nada más por ahora. Su espada está lista. Disculpe. No tiene lo que necesitamos. Adiós.